Hola, mi nombre es Manuel Areá y te estoy hablando desde la Universidad de La Laguna. Vamos a abordar la segunda parte de este módulo 1 de la educación en la sociedad digital del siglo XXI. Para ello, te invito a que te pares a pensar en esta cuestión. ¿Para qué educar a la ciudadanía digital? Bueno, para abordarla, unas reflexiones en particular, yo te recomendaría que consultes el último informe de la UNESCO titulado, precisamente, replantear la educación hacia un bien común mundial. En él nos plantean cuestiones de interés, como tenemos que educar para un mundo cada vez más global y diverso, tenemos que educar para formar en la conciencia de la sostenibilidad. Plantea también la necesidad de educar en un enfoque mucho más humanista y holístico, de una visión integral del conocimiento y la acción humana. Y destaca también, y por eso creo que es interesante que nos paremos a ello, que tenemos que educar para la ciudadanía que sepa vivir en un mundo cada vez más interconectado con máquinas. En otros informes se insiste mucho en qué debe saber un ciudadano del siglo XXI. Casi todos coinciden en que vivimos en un tiempo mucho más complejo y, por tanto, hace falta nuevos saberes y competencias. Entre ellas, y ahí tienen ustedes puestas, una síntesis de esas competencias que, como digo, muchos expertos internacionales y informes nos están diciendo. Es decir, las competencias de un sujeto culto de este siglo XXI es aquel que sabe resolver problemas, no solo tiene un conocimiento acumulado, sino sabe poner en funcionamiento ese conocimiento para abordar situaciones problemáticas, sabe buscar aquella información útil y necesaria cuando lo considera oportuno para, precisamente, resolver ese problema, lógicamente utilizando tecnología, tiene una capacidad de pensamiento crítico y de análisis de la información que recibe, no la acepta sumisamente, sabe trabajar en equipo en relación con otros, este es un dato muy importante cada vez en mayor medida, sabe utilizar, digamos, todas las tecnologías para expresarse en situaciones y formas distintas, texto escrito, comunicación icónica, comunicación audiovisual, hipertextual, comunicación oral y, sobre todo, en este mundo en constante transformación y cambiante, tiene una actitud positiva para la innovación, para la creatividad, para adaptarse ante todo lo nuevo que está llegando. Otra idea importante es ya aterrizar en esto de qué competencias debe poseer un ciudadano que sabe manejarse en el ciberespacio. En estos últimos años, la Unión Europea se ha preocupado por esta cuestión y publicó, hace dos o tres años, un informe que establece, digamos, las competencias que debe tener un ciudadano de la sociedad digital. En el contexto español hay una adaptación de este documento, el DICCOM, a la situación, digamos, educativa española, que está elaborado por el INTEF, del Ministerio de Educación, que se conoce, se denomina, marco común de la competencia digital docente y que te invitaría a que lo consultes. Básicamente, ambos documentos nos indican que hay cinco grandes aspectos, áreas, dimensiones que hay que formar en la competencia digital. Una de ellas es a saber buscar y utilizar información, otra es a saber comunicarse con los demás en la red y colaborar para desarrollar proyectos, otra es ser competente para poder crear contenido en formatos digitales y hacerlos públicos en Internet, otra es tener el conocimiento y la competencia para protegerse y tener seguridad bien de ciberataques, bien de virus y demás, y una última o quinta dimensión es saber utilizar la tecnología para resolver problemas. Como ven, hay una cierta relación con el listado competencial que puse anteriormente. Hay otros documentos y otros informes, les cito ahí, entre otros, el de Joon Park, una experta de Corea del Sur. De algún modo, las habilidades de la competencia digital que propone son similares a estas que he apuntado y no me detengo. Sin embargo, yo, para darles, digamos, pautas, pistas para el debate y la reflexión, desde mi punto de vista, yo diría que la competencia de un ciudadano digital es aquella que consiste en que es una persona que sabe navegar por el ciberespacio de forma culta. Igual que siempre hemos dicho que una persona culta es aquella que sabe manejarse en una biblioteca, saber identificar el libro y sabe recrearlo y analizarlo. Podemos decir que una persona culta del ciberespacio también es aquella persona, sujeto, que sabe localizar la información valiosa en toda esa maraña, en toda esa selva que es Internet. Tiene, además, la capacidad crítica con esa información. Es decir, no la acepta acríticamente, sumisamente, sino se cuestiona si esa información que ha encontrado un buscador o un blog o donde sea es adecuada, útil y valiosa. Y, sobre todo, es capaz de otorgarle el significado. Es capaz de transformar el dato que ha encontrado en la red en conocimiento valioso. A la vez, no solo es un sujeto que sabe buscar información y analizarla, sino también sabe construir y elaborar información. Por tanto, sabe hacerlo público, publicarlo en la red. Y esto significa manejar nuevas características, nuevas capacidades, como es saber elaborar información en formato microcontenido, que sabe interconectar, hacer las conexiones hipertextuales entre esa información, sabe utilizar los distintos lenguajes y formatos expresivos de iconos, de vídeos, de hipertextos. Por tanto, sabe dominar la expresión o el lenguaje multimedia. Y, a la vez, también es un sujeto que es capaz de reutilizar, remezclar toda la información que puede encontrar dispersa en unidades distintas a lo largo del ciberespacio, darle sentido y unidad en una producción propia. A la vez, también, un sujeto oculto de este tiempo o un ciudadano participativo de esta sociedad digital es aquel que participa en lo que pudiéramos llamar la plaza pública de Internet, como metáfora. Y esto significa que es consciente de su identidad digital, de cómo lo ven los demás, de lo que va dejando como huella, como rastro en el ciberespacio, cada vez que publica un tuit o escribe un blog o elabora un vídeo. Por tanto, es muy importante esa conciencia de la identidad y saber cuidarla. A la vez, es capaz de intercambiar y colaborar con otros, participar en lo que se conocen como redes sociales a modo de comunidades de práctica, es decir, conjunto de sujetos que participan y colaboran para desarrollar un mismo proyecto, y algo que creemos muy importante, que a la vez tenga valores y actitudes, una ética, en definitiva, democrática, de respeto para la participación social. Otro elemento clave de un ciudadano oculto de la sociedad digital es aquel que también tiene conciencia de que pertenece a un mercado, a que Internet o el ciberespacio también es un sitio donde se compran y se venden cosas, es un mercado, y a la vez es el espacio también de comunicación con las administraciones públicas. Por eso, la idea de formar para ser un consumidor consciente y activo en el mercado online, que participa como ciudadano y se relaciona con su ayuntamiento, con los ministerios, con las administraciones autonómicas, las estatales, a través de la red, y también es capaz de participar o proponer formas de transacción o de financiación distintas, alternativas. Y finalmente, y un último dato que considero muy, muy relevante, a mayor uso de tecnología por parte de la sociedad y por parte de los individuos, a la vez somos más individuos y sociedades dependientes de la tecnología. Por tanto, yo entiendo que una persona culta y competente como ciudadano de este tiempo de omnipresencia digital tiene que tener un conocimiento científico-técnico muy importante para saber cómo funciona precisamente la tecnología. Tiene que conocer los rudimentos básicos del pensamiento computacional para saber cómo funcionan y se crean y gestionan las máquinas. Tiene que saber protegerse en la red, es decir, como decía antes, a mayor uso de tecnología vamos dejando mayor huella, rastro, y por tanto estamos sometidos a posibles ataques, ciberataques. Y algo que quizás pueda soltar un poco paradójico, a mayor competencia digital uno tendría que aprender también a desconectarse digitalmente, ser consciente de que su tiempo, sus 24 horas, no puede ser dependiente de esa máquina, sino que tiene que tomar decisiones de desconexión para poder participar, relacionarse y disfrutar de algún modo del mundo físico y empírico que nos rodean. En definitiva, y esta entiendo yo que es la síntesis para los educadores, el reto de este siglo XXI, como digo, para quienes nos dedicamos a la formación, es formar, educar para ciudadanía culta de este siglo XXI, y esto significa, en pocas palabras, que un ciudadano culto tiene que tener autonomía crítica ante la tecnología y ante el conocimiento, tiene que ser consciente de su identidad digital, tiene que tener una ética democrática en el modo de participar y relacionarse con los demás en la red, tiene que saber protegerse de posibles ciberataques y, lógicamente, tiene que ser una persona que participe activamente en la construcción social del conocimiento. Y nada más, muchas gracias y les invito a realizar la actividad de este módulo del MOOC. ¡Gracias!